... Hipócritas, se llama esta publicación del taller LEA, el Laboratorio de Escritura de las Américas, que es en su número 22, viene a ser esta publicación. Es un libro colectivo, significa que los chiquillos tuvieron que trabajar como olvidándose de este hecho de escribir casi para uno mismo y olvidarse finalmente del egoísmo en la literatura, que siempre nosotros hemos peleado por eliminar eso, por eso lo sacamos con nuestra editorial, que es por nosotros. Como dos desconocidas de bar, te acercas y me alejo. Siento el húmedo dolor del vaivén de tus piernas. Hipócrita creer, saber quién es hipócrita y quién no, quién bueno y quién malo, para escribir o para vivir. Hipócrita poner títulos y seudónimos, quién soy yo para nombrarme. ¿Y para qué? De pronto. Soy una marmota de dos colas, con lengua de precipicio y un corazón de acordeón. Llegó la hora, estamos atrasados, de decir que tengo túneles en los bolsillos, pan amasado entre la camisa, un gato en la garganta, vidrios incrustados en la cara, por culpa de esas dos micros que colisionaron justo enfrente mío a toda velocidad. Yo creía que era una broma más, de las farsantes ideas de la prensa de hoy día, pero esperabas a que se disipara la muchedumbre para obtener un espacio de aire en el absolutamente respirable espacio. El lunes y luego el miércoles, siempre en efectivo la benzina y luego el auto, un simple ola y un hasta luego, pero él sabe que yo sé, que anda con otra. Hombre bajo la piel, siempre y sin los huesos, es la voz suave y temblorosa del espacio que divide, su acto, de su jaula, de su habla, se quiebra el sentido en tanta sombra. Hace poco asistí a un evento organizado por Facebook de personas a quienes le había cambiado la vida al secreto. Hoy terminé de leer el libro audio y ya siento, aunque suene increíble, ser una persona distinta. Una papa es un tubérculo, una papa puede ser puré, papas fritas, un milcao, una papa puede sonar chora en la boca de algunos y quitar el hambre en la boca de otros. Yo la mastico a ella, de noche, tantas noches que ya no recuerdo cuántas. La mastico como chicle. Hay un hastío en toda historia, así todo con hacha. Hay algo tan humano en el hastío, así todo con hacha. Creer es volverse cínico.